Buen día, Eduardo, ¿cómo anda? Bien, bien, le gusto escucharlo, Daniel, y para hablar, para conversar con usted, ¿cómo viene soportando el sector? Esto es la economía y sobre todo después de lo que fue la devaluación pospaso, ¿no? Sí, bueno, venimos, ya hace meses que venimos sufriendo bastante porque comenzamos con el programa de fortalecimiento productivo comúnmente llamado dólar soja donde, bueno, con los muchachos de septiembre del año pasado con el tema de los dólar soja, nos aumentaron muchos costos el costo de producir un cerdo, que el 70% del costo es alimento y es básicamente cereal, hay maíz y soja entonces cualquier suba de esos cereales en este caso, ficticia en realidad porque, bueno, esto dentro de un marco para favorecer un poco la exportación de esos granos nos incrementa mucho el costo y obviamente nos achica los márgenes porque uno no siempre puede pasar el precio de venta al consumidor, ¿no? a veces se valida y a veces no se valida en este caso, ¿no? no se pudo validar estuvo muy planchado el cerdo tanto es así que, bueno, en agosto por devaluación también el cerdo subió un 16% mientras que el dólar subió un 21% y la inflación fue de 12%, con lo cual estamos siempre muy por debajo de los costos, ¿no? más allá que con el precio de la carne de venta es muy importante y bueno la suba que tuvo pero la suba no es pese porque la carne de cerdo siempre de alguna manera u otra sigue la empresa siempre que está por debajo un 30% la demanda cuando ese precio se desmarge en el precio del porcino la demanda se pone mucho más más lenta, ¿no? ahora con esto, Daniel, que usted está planteando porque es un sector que me parece que en los últimos años venía creciendo, ¿no? exponencialmente ¿todo esto puede llegar a dar o afecta a la producción de alguna manera? sí mire, el sector porcino viene creciendo venía a razón del 10% o más por año en los últimos 15 años que es un crecimiento insólito para cualquier producción pecuaria en el mundo inclusive nos tomaban como ejemplo de una cadena donde se invierte y se crece de manera tan tan grande pero bueno en los últimos años esto se frenó si bien seguimos creciendo ya el año pasado se les dio un 3,9% nada más y digamos básicamente esos crecimientos que hay ahora diría que la mitad son de inversión genuina es decir aquel productor que invierte en su criadero y amplía las instalaciones o bueno o algún que hoy prácticamente no hay pero algún algún nuevo productor que se instala pero básicamente el crecimiento de los últimos años digamos el sector cada vez produce más la verdad que los productores porcinos de Argentina no tienen nada que envidiarle a ninguno del mundo al contrario entonces tenemos altísima productividad porque se va año a año mejorando la genética la alimentación la convención alimenticia las instalaciones el manejo en general y eso hace que cada cerda productiva digamos tenga más lechones y produzca más más carne por año ¿no? para que tenga una referencia hoy una cerda productiva puede dar arriba de los 4.000 kilos de carne por año es altísima la productividad si uno la compara con un vacuno que son los 650 kilos por año bueno es muy alta y eso es altísima productividad para los criaderos eficientes no importa el tamaño del criadero pero sin la eficiencia bueno hacen que podamos soportar algunos sin la tormenta pero no todos ¿no? algunos productos no tan eficientes están desapareciendo y van a desaparecer más Daniel le quería preguntar también este por cómo se viene comportando el sector porcino si es que tiene datos o conocimiento aquí en la provincia de Tucumán por ejemplo ¿es una plaza importante? no digamos comparativamente con 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 la producción grande no va a estar creciendo le diría especialmente más en Salta que en Tucumán y se va a transformar en una plaza interesante pero hoy básicamente la producción está concentrada en lo que es la pampa históricamente el cerdo siempre estuvo cerca de la producción de cereales y bueno ahí se fue creciendo la provincia más importante de Buenos Aires sigue Córdoba Santa Fe Entre Ríos La Pampa San Juan una buena producción pero está más concentrada y el NOA como les digo se está desarrollando y creo que es una posibilidad gigante de hecho nosotros como empresa de la obra como federación vendemos nosotros procesamos cerdo y vendemos carne bueno mandamos a los supermercados de Tucumán desde Buenos Aires con lo cual la demanda está y obviamente la posibilidad de invertir y de crecer en el sector porcino en Tucumán está sin ninguna duda bien bien Daniel Daniel ahora dentro de este crecimiento usted me habla de la producción porcina que viene bien bueno con los los vaivenes obvios y lógicos que se dan aquí en nuestro país en materia económica pero sin embargo hay industrias que deciden la importación de carnes de cerdo eso seguramente también tiene su impacto en el sector mire la importación de cerdo de carne de cerdo es muy muy negativa por varias razones primero porque el importador de carne de cerdo hay dos tipos de importadores está la industria que por ahí requiere algún porte especial para hacer algún fiambre que tal vez ese importe en la Argentina no le 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 importado y históricamente también se importaba porque la producción no alcanzaba entonces el chacinador el chacinador el industrial tenía que importar hoy la producción argentina está digamos puede abastecer totalmente la demanda y le decía que es una importación muy ideal porque se importa el dólar oficial de si uno lo está trayendo a la mitad del valor de lo que debería pagar realmente no paga la importación no paga el dólar oficial y no el dólar verdadero por así decirlo ¿no? entonces es una gran es un gran negocio traer carne de afuera y en la mayoría de los casos salvo excepciones entra como un porte listo para la góndola entonces eso nos genera una una gran competencia y además de eso entran algunos cortes nada más entran los cortes que más se venden y los de mayor valor en la Argentina entonces cuando uno no puede colocar esos cortes de mayor valor le cuesta mucho integrar toda la red digamos no vale lo mismo un carré de cerdo o una bondiola que que la cabeza o que las orejas o que las patitas entonces cuando uno tiene que integrar ese valor para poder ser rentable se encuentra con que tiene una competencia muy desleal que viene de lo importado y por otro lado uno dice bueno podríamos exportar si de hecho Argentina empezó a exportar hace unos años no exportaba cerdo hace unos años con un grupo de productores hicimos una una especie de cooperativa y con nosotros en exportación empezamos a exportar carne por primera vez desde el año 1950 en el año 1950 se exportaba carne cerdo de Inglaterra después eso desapareció no no sé lo que son los ciclos argentinos con algunos productos pero bueno cuando uno quiere exportar los mercados están si tienen los valveres de los mercados internacionales que a veces están demandantes a veces están con buen precio a veces no tanto pero también uno cuando exporta exporta el dólar oficial se recibe la mitad de lo que debería recibir y entonces no no le cierran los márgenes por eso la exportación bajó muchísimo y aumentó mucho la importación Daniel por último le quería preguntar también por el tema de los precios para el consumidor para aquel que va a cualquiera de los locales y quiere consumir carne de cerdo ¿cómo están hoy y qué piensan que puede pasar en los próximos meses? Bueno el cerdo el cerdo estuvo estuvo subiendo mucho menos que el vacuno por eso le decía que en ese sentido a nosotros nos favorecen porque la demanda a la gente cuando va a la carnicería compara precios si bien ahora siempre hay presente cualquier comida cualquier restaurante cualquier asado un corte de cerdo pero obviamente cuando el precio es bastante menor que el vacuno bueno se consume con mayor volumen pero en lo que va el año el cerdo subió el 92% el precio y el vacuno subió el 147% casi el doble esto es el cerdo en pie pero por ejemplo algunos productos como la carne de cerdo o el jamón han subido menos por ejemplo el jamón subió un 84% entonces los precios si bien deberían seguir subiendo sobre todo por la situación que le comenté al inicio de la entrevista por la situación de los costos altos por los cereales y los bajos márgenes pero bueno eso lo tiene que convalidar la demanda habrán visto que con la carne vacuna pasó algo similar empezó a subir porque estaba atrasada con respecto a la inflación muchísimo bueno comenzó a subir y hasta un momento donde la demanda no lo comparió la gente no tiene dinero para para comprar carne y bueno está pasando de cierta manera con el cerdo así que yo supongo que si bien el cerdo debería subir los costos siguen subiendo una inflación del 12% de su alma ya que además los cereales están son están dolarizados el cerdo tiene la la característica que consume dólares porque el cereal es que se paguen en pesos a cambio están ligados al dólar internacional y produce pesos entonces es muy difícil manejar esa situación me diría que van a seguir creciendo en la medida que crezcan otras carnes no mucho más porque bueno lamentablemente la gente no tiene para consumir totalmente Daniel ha sido muy amable por estos minutos con el B12 que tenga buen día un placer Eduardo a sus órdenes hasta luego ahí estamos conversando con Daniel Fenoglio presidente de la Federación Porcina Argentina Argentina